En contacto telepónico con Canal 15, Gilbert Muñoz confirmó su renuncia irrevocable al cargo de fiscal de materia en el municipio de Villamontes. En sus declaraciones, ratifica sus cuestionamientos a la Fiscalía Departamental por no generar las condiciones necesarias para el desempeño de sus funciones. En horas de la tarde se me ha notificado con la aceptación de mi renuncia y el día de hoy estoy gozando ya de vacaciones. Entonces ya puedo referirme a este tema y obviamente también manifestar que me ratifico íntegramente en el tenor de la nota. Estamos en Talija con una gestión que está experimentando, tratar de hacer gestión. Y además esto está afectando el normal desempeño de la función fiscal. Porque como ustedes pueden ver, por eso es que tampoco hay transparencia al interior del Ministerio Público en Talija. Porque no hay información. Entonces, si no hay información, no puede existir control social de la población sobre el avance de los diferentes casos. Si los abogados hasta este momento no se han manifestado del ejercicio libre, es porque les conviene a ellos tener un Ministerio Público improvisado, débil y con falta de experiencia. Doctor, específicamente hablando de su caso, su reasignación al asiento fiscal de Villamontes, en su carta también se hacía referencia a que habría ciertas irregularidades, por decirlo así, usted habría recibido una carga superior. Así es, cuando yo recibí el despacho, y eso nosotros lo informamos, hicimos un informe de la recepción de todos los casos que hemos recibido, de que las actuaciones estaban incompletas. Los fiscales anteriores no habían realizado su trabajo. En realidad, lo que yo quiero decir es que no se puede trabajar cuando las condiciones no están dadas. Y lo que necesita la Fiscalía no es improvisación. Doctor, bueno, si nos puede tal vez informar a qué actividad se va a dedicar ahora. La vida académica siempre ha sido mi pasión. Siempre hemos estado en las universidades, dando conferencias, seminarios, conversatorios.